¿Qué es la responsabilidad de los votantes? Durante el previsito del 15 de diciembre último no hubo un solo acto de violencia en el territorio nacional. Igualmente sabemos que las personas en la actitud de elegir lo hicieron de manera diligente. Las cifras demuestran que votó la más alta proporción de electores que se conoce en la historia del país. Que el porcentaje de votos favorables también es el más alto y que el porcentaje de votos negativos es el más bajo en Venezuela en contra de un gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!